Si quiere estar conmigo, no sé Baby, somos más de las doce Pasado de línea y de pecoce Te he estado llamando toda la noche Arriba de su coche Por déjame solo Si me quiere, déjame solo Cuando me hablas yo siempre ignoro Lo merezco este flow de oro No doy lo que quieres de mí Solo soy lo que soy ¿Qué más puedo decir? Cuando yo te llamo me dejas sonando el ringtone Y cuando estás con él tú no te acuerdas ni que existo Estoy siempre mirando al cielo No me pierdo ni un minuto de esos fakes No me preocupo, solo escribo lo que escupo Y aunque todo el mundo me vea como un criminal Solo estoy buscando amor, solo estoy buscando paz Solo logro calmar toda mi ansiedad cuando estás tú Cuando estás tú Yo solo logro calmar toda mi ansiedad cuando estás tú Cuando estás tú Si quieres estar conmigo no sé Baby, son más de las doce Pasado de línea y de pecoce Estoy llamando toda la noche Arriba de su coche Por déjame solo Si me quieres déjame solo Cuando me hablas yo siempre ignoro Lo merezco este flow de oro Al llegar a dormir hasta el cielo No me pierdo ni un minuto de esos fakes No me preocupo, solo escribo lo que escupo Y aunque todo el mundo me vea como un criminal Solo estoy buscando amor, solo estoy buscando paz Yo solo logro calmar toda mi ansiedad cuando estás tú Cuando estás tú Yo solo logro calmar toda mi ansiedad cuando estás tú Cuando estás tú Solo uno local, pero todo lo que ha sido por mi todo Solo uno local, pero todo lo que ha sido por mi todo